La imprudencia a la hora de conducir sigue dejando víctimas fatales, especialmente en este sector, en el sector de Acolsure, en donde la comunidad manifiesta ya estar cansada de tantos incidentes viales que se registran, pues son varias vías de acceso a diferentes partes de este municipio y asimismo a diferentes partes de corregimientos y sectores que hacen parte de Ocaña, en donde siempre están expuestos al peligro. Porque nos hemos visto en esta situación por el alto índice de accidentalidad acá en la zona de Acolsure, sobre todo el cruce este que va hacia la universidad, hacia Buenavista, los que entran al barrio Acolsure y los que vienen del centro. Entonces siempre que se va a cruzar acá hay que estar muy pendientes y los conductores son como muy imprudentes, no cedemos el paso. Entonces esto es lo que estamos hoy, hacer este plantón hoy a ver quién toma cartas en este asunto, porque ya estamos cansados de cada rato estar recogiendo accidentados. Hace como mes y medio, dos meses, a las 7 de la mañana, unos trabajadores que se dirigían a la universidad, hubo un muerto. En el barrio Belén, hace como un mes aproximadamente, a la entrada del barrio Belén hubo otro muerto. Entonces estamos ya cansados, entonces pedimos a las autoridades, a quien le compete esto, que por favor tome cartas en el asunto. Nosotros ahorita no pedimos gran cosa de una glorieta, no. Necesitamos es que por favor envíes, nos coloquen unos reductores de velocidad, tanto como el que va entrando a Cañas, como el que va saliendo, porque no tenemos letrero que diga que está entrando a zona urbana ni nada por el estilo. Entonces queremos que por favor alguien tome cartas en este asunto. En los últimos meses ya son varias las personas que han fallecido en siniestros viales. Es por esto que toda la comunidad de este importante sector hace un llamado a las autoridades para poner o implementar estrategias que permitan reducir el índice de accidentalidad. Infortunadamente la irresponsabilidad de los conductores es grande, pero como pueden ver son seis vías, si no estoy mal, ambas doble vía, entonces muchas veces no hacen el pare, en fin, entonces eso es lo que necesitamos, que nos hagan unos resaltadores y nos pongan señalización, porque aquí de verdad que es ya imposible uno pasar la calle, ahora con tanto tractocamión que pasa, muere gente, animalitos también. Y queremos hacerle un llamado al doctor Jaime, director de INVIAS, que por favor nos escuche porque ya estamos cansados de esta situación. Le hemos enviado oficios, un derecho de petición y él nunca nos ha escuchado, entonces yo creo que esta ya es la hora que nos tengan en cuenta para esta situación que estamos viviendo aquí en este sector tan terrible, ya no queremos más muertos, ya no más. En este importante eje vial que comunica al municipio y en el cual es congestionado el flujo vehicular, algunos usuarios de la vía piden la pronta intervención de las autoridades. Aquí la vía está muy peligrosa, en el cruce este más que todo, cuando uno se dirige para acá, para la universidad, debería como haber reductores de velocidad, pienso yo. Que tengan en cuenta esta vía, porque esta vía también le pertenece al municipio de Ocaña, estamos cansados de ver la accidentalidad que genera esta parte, porque esto aquí es una intersección, no se ha visto resultado por ninguna de las administraciones pasadas de al menos colocar unos reductores. Bueno, pues ante todo pedirle más seguridad vial, pedirle más señalización en esta vía que está transcurrida por los universitarios, no solo en este lado, sino en toda la ciudadanía, porque nos hemos visto muy afectados, son familiares, son amigos que se han ido, que se han, por falta de la Secretaría de Tránsito, hacer más presencia sobre estos casos. Asimismo, se pide mayor prudencia a la hora de conducir, más conciencia para que nuestra vida no esté en peligro y no se sigan registrando hechos que lamentar tras presentarse incidentes viales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!